Entonces, vamos a irnos a un segundo romance, se trata de una leyenda, la más conocida en la isla de Fuerteventura de la que procedemos, Colorado Unión. Están mis tres cuñados, y no los tengo que nombrar, Manolo, está también Alejandro y Jesús, que es de aquí, de Valladolid. Así que, para ustedes, compadres, y gracias por acompañarme en este trance. Gracias. En este término y sitio, dos isleños se encontraron por dirimir un conflicto. Parece ser que entre ellos, rivalizaban en ciso, despojándose en ganado, quitándose de lo mismo. Parece que discutieron. Parece que fue el destino, el que se enredó en el cuento por su propia cuenta y quiso muerte, procurarle a uno y nervio al otro en su designio. Para ocultar aquel crimen, se hizo un hoyo clandestino donde se pudo enterrar los restos del sucedido. El matador cogió el rumbo de Cuba como retiro, y el muerto siguió la senda de enterrarse en el olvido. Se vio como manifiesto que andaban en extravíos, y el tiempo forjó la empresa de sepultar el delito. Pero el propio tiempo anduvo sobre sus pasos perdidos, queriendo recuperar el suceso delictivo, y trajo de Cuba al incauto, confiado de culpa limpio. Y también liberó al de poco cuando lo sacó a su limpio. En el sillo se encontraron como viejos enemigos. El indiano arrebatado se volvió tosco e impreciso cuando vio la calavera con ojos mal avenidos. Quiso enterrarla de nuevo bajo de aquel suelo un brío, y armado de doble hasta, le clavó aquel cráneo un filo. Pero respondió la testa, testaruda y con más brío, porque se quedó clavada como se incrusta lo invicto, respondiendo a cada embate, persistiendo en el mutismo, chillando los cuatro vientos desde el silencio del limbo, hasta que el indiano, exhausto, calzó el arco en un fornido arbusto en forma de horqueta. Do presta la muerte, vino por segundas al lugar, porque el cráneo anduvo esquivo y se soltó de la punta en el momento preciso en que apuntaba al contrario el regatón, contrafilo, que se enterró en el gañote e hizo al difunto asesino. Desde entonces hay lugar en aquel sitio preciso, y en la gomera se canta. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. Vamos a Sebastián de los Reyes. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. San Sebastián de los Reyes, canten por favor contigo. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. San Sebastián de los Reyes, canten por favor contigo. Aquí está la cruza, amigo, donde el muerto mató al vivo. Este muchacho de Gapa está haciendo coma frío. Aquí está la cruz, amigo, donde el muerto mató al vivo. Lanzando ante los reyes, quiero que me den oído, aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo, aplaudir se aplauden mucho, pero no oyen mi oído. Aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo, te la comerá un romance de Canarias es traído, aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo. Muchas gracias a ustedes, al público nos dedico, aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo, y con esta y con esta señores ya me decido, aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo. Aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo, poco a poco, poco a poco, todo lo hemos conseguido, aquí está la cruz amigo, del muerto más te abrigo. ¡A la cruz amigo, del muerto más te abrigo! ¡A la cruz amigo, del muerto más te abrigo! Gracias. 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 Gracias.